Música Mirabal se cansó Para la calle la moción Nosotros aquí partimos Desde la Inver hasta la Castillo Hasta llegar a la Osto Tenemos varios años sin agua Hemos gastado dinero La Junta de Vecinos Más de 80 mil pesos Y la agua está a una esquina Sin embargo Ese sector tiene más de 10 días Que no hay una gota de agua Ya estamos cansados Con Inapa, con los ingenieros Sin embargo aquí hay agua permanente Para vender al pueblo Yo creo que a partir de hoy Aquí va a haber una comisión permanente Día y noche De aquí no sale un solo camión de agua Si Yisi y César quieren resolver Que resuelvan Porque aquí sencillamente No va a quedar día y noche Y aquí no sale un camión de agua Si trae la policía Para llenar los camiones Los vamos a vaciar a dos o tres esquinas No los vamos a quemar Pero sí les vamos a vaciar los camiones Si quieren agua Vayan a Camua A buscar agua para allá Pero de aquí A una sola esquina Y nosotros no tenemos agua Es un abuso Aquí no hay agua Pero no vamos a permitir tampoco Que se siga vendiendo agua de aquí Esta agua permanente Está vendiendo los camiones Para vender si hay agua Pero entonces para el barrio No hay agua Hemos venido a friquetear frente a este tanque de agua De dicho sector Que cabe decir que es imperdonable Que este tanque esté ubicado en el sector hermano de Mirabal Más sin embargo Esta bajeada no tiene el líquido No tiene el agua Para vender Para comercializarla Para que unos cuantos se lucren los bolsillos Si está existiendo agua En tal sentido Nosotros estamos condenando Esa mala práctica de corrupción Y estamos exigiendo Que el agua llegue como debe de llegarle A San Francisco de Macorís Pero especialmente en este caso Al sector hermana Mirabal Más información